¿Ya vieron con quién estoy? Alejandra Guzmán me recibe en su estudio. Alejandra Guzmán busca milagro con su hija. Alejandra Guzmán hizo un poderoso ejercicio de honestidad y reflexión a través de la propia música, al escribir e interpretar su más reciente canción, titulada Milagros, con la que lanzó un mensaje bastante claro, dejando abierta la puerta para que se dé una propia reconciliación con su hija, Frida Sofía, luego de años de distanciamiento y claro, grandes y fuertes polémicas. Y aunque esta medida podría parecer una estrategia mercadológica descarada, es en realidad el canal natural por el cual la cantante busca dar salida a sus propios sentimientos, tal y como lo ha hecho en el pasado al compartir su intimidad a través de su música y hablar tanto de sí misma en primera persona, como lo hizo con Mala Hierba, sobre rivalidades de amor con el tema Eiguera e incluso sobre la llegada de su primogénita cuando lanzó la canción Yo te esperaba. Esta canción me costó escribirla y me costó sacarla por las cosas que estaban escondidas, que estaban guardadas en un baúl, pero fue sanación para mí, fue una catarsis y fue lo mejor que pude haber hecho con tanto dolor, explicó Alejandra durante una entrevista. En esta oportunidad, la cantante de Día de Suerte aprovechó la plática para hablar con honestidad acerca de lo difícil que ha sido para ella el papel de mamá, un tema por el cual hasta su propia hija, Frida Sofía, la ha criticado. Cualquier mamá me puede entender, cuando tú das vida y te das cuenta que es una partecita de ti, siempre va a estar abierto tu corazón. No sé, es una manera de madurar y aprender a vivir con colores diferentes que cuando no tienes hijos. Entonces si ves otro prisma, es muy interesante, pero también es doloroso ser madre, es lo más doloroso, mencionó al final. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que al final Frida Sofía podría reconciliarse con su mamá? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.